Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros Traemos otro tema de bastante importancia para usted que nos está sintonizando en casa Sabemos que la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una resolución de 6670 en el Código Lo que declara que el 11 de octubre se celebra lo que es el Día Internacional de la Niña o la Niñez Bueno, esto con el objetivo de reconocer lo que son los derechos de las niñas Y los problemas que ellos pueden enfrentar en todo el mundo El día de hoy tenemos la invitada especial a la doctora abogada Geisel Bojorge El cual nos va a estar hablando sobre el derecho de las niñas Avances y desafíos legales que ellas pueden presentar Buenos días doctora, gracias por visitarnos el día de hoy Y traernos este tema que es de bastante importancia para la sociedad Muchas gracias, muy buenos días Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar por acá Sí, efectivamente es un tema de mucha importancia porque las niñas Sus derechos tienen que ser totalmente reconocidos para comenzar Y además de esto, para poder avanzar en temas de derechos y llevar esto a la práctica También es importante que nosotros como sociedad también hagamos algunos cambios Y miremos, comencemos a ver el potencial que tienen las niñas Y las oportunidades que tenemos que darles también a ellas Así es doctora, cuéntenos, ¿qué son los derechos de la niña? ¿Qué son? Cuéntanos un poco En este aspecto, pues los derechos de las niñas son los derechos fundamentales Son prerrogativas fundamentales Así como existen los derechos humanos que son tanto para hombres como mujeres También se vio la necesidad de crear desde Naciones Unidas Como bien lo habías mencionado al inicio Un día especial para reconocer que las niñas también tienen derechos Entonces en este caso son derechos que son fundamentales para su desarrollo Para su crecimiento y para poder tener acceso a igualdad de oportunidades En este caso, pues los principales derechos, pues los derechos fundamentales Que podemos encontrar de las niñas, ¿verdad? En primer lugar está el derecho a la educación, ¿verdad? Educación de calidad, por supuesto El derecho a la salud El derecho también a vivir una vida sin violencia y sin abusos El derecho a poder participar en la toma de decisiones También derecho a tener liderazgo A tener cargos de liderazgo Y poder tomar también dentro de su círculo De los entornos en los que se desarrollan Poder tener este liderazgo Y poder tener la oportunidad de participar activamente en estos espacios Esos son como los más importantes, ¿verdad? Los fundamentales, el derecho a la salud, ¿verdad? Una salud también especial y de calidad Sí, de igual manera, qué bonito es ver a los niños cuando se están recreando Cuando están en los colegios, a la hora de recreo Que nadie les está impidiendo absolutamente nada Y también tienen su libertad de expresión Su libertad de recrearse Y del estudio, de la salud A toda la importancia que usted estaba mencionando En este caso, en los derechos de los niños Ahora, doctora, ¿cuáles son las principales normativas legales En esta situación de los derechos, los desafíos legales para los niños? Bueno, en este caso, Nicaragua es un país que tiene una amplia normativa Con respecto a derechos de las niñas, ¿verdad? En este caso, en primer lugar, pues mencionamos el código de las niñas y la adolescencia Que a pesar de que el código enmarca ambos sexos, ambos géneros, ¿verdad? Tiene partes especiales que mencionan las niñas, ¿verdad? Por otro lado, la ley 779 La ley integral de violencia contra las mujeres También es un cuerpo normativo En el que se establece, pues, el tema de la igualdad de oportunidades Y el vivir sin violencia Por otro lado, también la ley de oportunidades, ¿verdad? Que también señala que como mujeres, niñas También tenemos derecho a poder tomar decisiones Y a poder participar activamente Por otro lado, también existe el Plan Nacional de Derechos Humanos Que este plan, pues, establece de manera íntegra Y mueve muchísimas instituciones, ¿verdad? Para poder trabajar en pro De poner en práctica también todo este ordenamiento Toda esta gama normativa, ¿verdad? De igual manera, en la constitución política de nuestro país También se establecen estos derechos también que tienen las niñas Así que, normativa tenemos, bastante normativa En lo que sí tenemos son desafíos Pues ya los desafíos ya en la parte de llevarlo a la práctica Porque muchas veces para poder llevar a la práctica Todos estos derechos también nosotros como sociedad Tenemos que tener una mente abierta Porque a pesar de que hay acceso a la educación Que la educación es gratuita Hay muchas zonas del país Sobre todo en las comunidades Que muchas veces prefieren que las niñas se queden en casa ¿Verdad? Aprendiendo cosas de trabajo de las casas Y no que vayan a la escuela, ¿verdad? Y se formen y tengan todo su proceso de formación académica Entonces, en este caso, pues, muchas veces A veces como padres, pues, también solemos ser una piedra Para que se puedan desarrollar estos procesos O muchas veces como operadores de justicia O operadores de salud Si no tenemos en cuenta No hemos sido capacitados en este tema En la especialidad que tienen los derechos de las niñas ¿Verdad? Muchas veces, a pesar que haya normativa Como te decía A la hora de la práctica Pues ya la práctica ya no se lleva a cabo Porque tenemos ciertas perspectivas Que no nos hacen que como operadores Podamos tener la apertura De poder llevar a la práctica, ¿verdad? Toda esta normativa Por otro lado, también siempre Sigue existiendo la desigualdad de oportunidad ¿Verdad? También sigue existiendo violencia Y eso, pues, también al final También tiene que ver con nosotros como sociedad ¿Verdad? Con de qué manera vamos Y nosotros abriendo campo Tanto a niñas como a mujeres ¿Verdad? Para poder tener estos espacios de participación Otro desafío muy importante También se da muchas veces Dentro de los entornos familiares Pues como el que mencionaba El tema de la educación También muchas veces dentro de la familia Pensamos que las niñas Pues tienen que tener cierto comportamiento Tienen que dedicarse a ciertas actividades O vamos encasillando Entonces también ir aboliendo Todas estas creencias Todos estos pensamientos Que también tenemos como sociedad ¿Verdad? Y sabemos de igual manera De que ya los colegios Las escuelas En cada rincón de Nicaragua Ya hay una escuela Para que estas personas Para que los niños Puedan asistir Con esta educación gratuita También de cierta manera Porque dicen No, porque el colegio es muy caro Que esto No, ahora la educación También es gratuita Tanto como la salud ¿Qué puede hacer un ejemplo? Si se está presentando Una violencia a un menor de edad Y todos los días El vecino le pega Un ejemplo A la niña Al niño Y esto es con frecuencia No los manda al colegio ¿Qué puede hacer uno Para poder ayudarlos? ¿A quién poder acudir? Para que estas personas Ya no sigan generando Maltrato infantil Bueno, en este caso Pues tiene que ser siempre Con las instituciones En verdad Que están encargadas De estos temas En primer lugar Pues hay una Está en mi familia También está la institución Que también Le dije El tema de los derechos De los niños También hay una procuraduría Especial para niñez Entonces a través De todas estas instancias Que se tienen que hacer Todos estos esfuerzos Para poder ir Mermando Pues todas estas situaciones De violencia Que muchas veces Sí Las vemos Pues en el día a día Entonces Si como nosotros También Como parte de la sociedad Y como parte De poder hacer Procesos de cambio También es importante Poder acudir También A las instancias Pertinentes En este caso Pues acudir A la procuraduría Especial de la niñez El tema También a mi familia Que se encargan De llevar todo el proceso Junto con la policía Y poder ver De qué manera Se ayudan A estos niños Especialmente A las niñas Que son las que están Aún más Sí Son más susceptibles A tener este tipo De violencia También A encontrarse Con este tipo De situaciones Perfecto ¿Qué podemos hacer Para enfrentar Estos desafíos? Como sociedad Pues evidentemente Esto es un trabajo En conjunto ¿Verdad? El Estado A través de las diferentes Normativas A través de las Diferentes instituciones ¿Verdad? Con las que trabaja Pues evidentemente Hacen un gran esfuerzo Así que pues En primer lugar Pues continuar Fortaleciendo esos esfuerzos Que se realizan Para poder llevar a cabo Todo este tipo De 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 ¿Verdad? Por otro lado Es importante La capacitación La capacitación Constante Poder hablar En la televisión También sobre este tema También es muy importante Llevar Hasta la casa Hasta los hogares También hacer estas reflexiones Porque son reflexiones Las que tenemos que hacer Para ver la importancia Y para darle ese nivel Y poderlas poner Y poderlas poner También en práctica Por otro lado También También capacitación Para operadores De justicia Para operadores De salud Para operadores De educación Porque muchas veces En los modelos educativos También Estamos duplicando Modelos de violencia Modelos de desigualdad Entonces También El poder tener Todas estas personas Que están dentro De estas instituciones Que también puedan ser capacitadas Poder crear Campañas También También de educación Para la población En general ¿Verdad? Se pueden utilizar Diferentes medios Hay muchísimas formas De poder trabajar Con estos desafíos Pero uno de los principales Pues es también Que nosotros A nivel personal Reflexionemos Sobre estos temas Podemos ver Poder darles La oportunidad A las niñas ¿Verdad? De que puedan Demostrar Todos los talentos Y todo el potencial Que tienen Entonces La mejor manera De hacerlo Es fomentando Brindando esos Dando espacios ¿Verdad? Brindándoles espacios De participación A las niñas También es importante Que las niñas Desde muy pequeñas Puedan tomar espacios De participación En todas las áreas En los deportes En la educación Dentro de su familia Y puedan ir Forjando también Su liderazgo Muy bien Doctora Heysel ¿A dónde? Si nosotros queremos Asesoría legal Y si nuestros amigos Están pendientes Y también quieren Asesoría legal Con respecto A este tema ¿Verdad? De desafíos legales Para la niñez ¿A dónde la podemos Localizar? ¿Cómo la podemos Contactar? Claro que sí Siempre pueden Buscarnos en Facebook Por ahí siempre Estamos aclarando Dudas También Asesorías Pueden buscarnos Como Jorge Y asociados O escribirnos O escribirnos Al WhatsApp 8569-4833 Por ahí también Les damos respuesta A cada una De sus interrogantes Y las inquietudes Que también tienen Claro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Por habernos traído Este tema tan importante ¿Verdad? Con su valiosa presencia Espero que en casa Hayan escuchado Toda esta información Valiosa que le trajimos El día de hoy Sobre los derechos De las niñas Que sabemos que El 11 El miércoles 11 de octubre Se celebró Este día internacional Cuidemos a los niños Protejámosle Y llevémoslo A estudiar Sobre todo Para que el día De mañana Sea alguien En la vida Muy bien Con esto Vamos a una Pausa comercial Regresamos Con más de su revista Buenos días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nicaragua Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Nicaragua 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 Gracias.